Enrique, tengo ganas de llorar, es un momento histórico. Llora, 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 llora. Es campeón del mundo, señores, a festejarlo. Ahí están todos los jugadores mexicanos. Y aquí recordamos a todo lo que es nuestra cultura. Los tolpecas, los mayas, los chichimecas, los aztecas, todas estas culturas nos llevan a este momento de gloria. Suenan los mariachis en Guadalajara, el baile norteño en Monterrey, la guelagueza en Oaxaca, en Veracruz, la marimba, en todos los rincones de nuestro país. Se está celebrando este momento del deporte más importante de este planeta. Y ahí los jugadores uniendo sus brazos, juntando sus corazones con el técnico nacional. Si muero lejos de ti, que digan que estoy todo mío, y que me traigan aquí. ¡Viva México, Enrique! ¡Viva México! En este momento los seleccionados nacionales, entre el confeta y sudafricano, los cohetones en el cielo, un cielo que se ve azul, pero que debe de ser verde, y que es verde, vean, el verde de las palmeras arriba. Ese verde, es el verde de la esperanza, la esperanza que hoy se concretó. ¡México! ¡Campeón del mundo! Ahí está, levantando la copa. ¡Qué momento más maravilloso para estos jóvenes, para estos grandes representantes, dignos representantes, que estuvieron allá en Sudáfrica! Un momento histórico para nuestra selección, un momento, pues sí, que te hace reflexionar, y que te hace pensar que se puede lograr los objetivos, Enrique, siempre y cuando haya unión. Y México, este equipo mostró eso, una gran determinación, unos grandes deseos por obtener este equipo. Y reconocimiento también para el público sudafricano, que nos cobijó, que fue hospitalario, y que la tribuna también nos dio su cariño, y que unió las cuerdas bucares con el corazón, para apoyar al equipo mexicano, que logra algo que nunca habíamos conseguido, salvo en el Mundial Juvenil Sub-17. México, campeón del mundo Ricardo, y tú y yo, tuvimos la oportunidad que nos concedió Dios de vivir. Que no digan que estoy dormido, México es campeón del mundo. Y que la copa la traigan aquí.